Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu en esta ocasión estamos trabajando el aplicativo de facturación en Java utilizando como IDE de desarrollo el IntelliJ IDEA bueno, vamos a retomar donde quedamos la última vez habíamos completado el funcionamiento del club de usuarios vamos a verificar acá, vamos a conocer Zulu clave 123, aceptar y aquí vemos que tenemos en usuarios, ya tenemos un formulario totalmente funcional ahora lo que vamos a hacer es que vamos a replicar esa información vamos a replicar para clientes vamos a hacer que nuestro formulario de clientes también sea totalmente funcional ahora, en el video, en la descripción del video pueden descargar un archivo es este mismo archivo que tengo por acá el que dice javascriterio, pueden descargar este archivo empaquetado lo descomprimen y aquí tienen una definición de algo que se llama pantallas que es lo que vamos a construir ahora ahora lo que vamos a construir, ya tenemos aquí el formulario de usuarios funcionando ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir el formulario de clientes vamos a poner esto antes de empezar a construir esta formulario de clientes tengan en cuenta que esta formulario de clientes tiene dos campos que son muy especiales que son el campo de fecha de nacimiento y el campo de fecha de ingreso los campos fechas, lo ideal es que no los capturemos con un cuadro de texto con un test box, con un J-Text Fill la idea es que los capturemos con un componente que sea especializado por el manejo de fechas y eso nos va a ayudar a definir que las fechas sean validadas que sean totalmente válidas y que las fechas sean fechas que realmente les sirvan al sistema entonces, antes de empezar a desfogamos este componente de fechas no es un componente que esté nativo en los IDE de desarrollo hay que importarlo entonces, también en la definición del archivo yo les coloqué este archivo que se llama J-Calendar vamos a copiar este archivo y este archivo vamos a copiarlo al proyecto ¿dónde estoy trabajando yo? yo estoy trabajando aquí en IDE tengo en Documents tengo IntelliJ IDE ahí tengo Sistema de Facturación en el Source ahí tengo las carpetas voy a pegarlo acá lo pego ahí para tenerlo referenciado en una única unidad para que de pronto no me ponga problema cuando le cambie la carpeta ahora al pegarlo ahí si ustedes se fijan automáticamente aquí este archivo ya aparece aquí bueno, ahorita si le damos Refresh ¿cómo se le da Refresh a esta vaina? no tengo ni idea bueno, él ahorita refresca bueno, aquí ya apareció J-Calendar 1, 3, 2 pero hoy no lo podemos tomar para que realmente no los tome para que importemos el proyecto nos vamos a meter aquí por donde dice Project Structure y aquí en Project Structure donde tenemos vamos a mirar aquí tenemos Project, Modules, Libraries entonces vamos a meternos aquí donde dice Libraries y vamos a agregar una nueva librería entonces aquí le ah, bueno, yo aquí ya la tengo ah, como así ya no lo tomamos espérate y comunicamos aquí le decimos aquí que vamos a agregar una librería Java aquí le decimos dentro de Source J-Calendar, OK aquí le decimos OK y aquí ya, ah, bueno aquí ya incluso ve que aquí tengo una como de otra versión borremos este y nos quedó esa J-Calendar y ahí ya nos quedó adicionada nuestra librería le decimos Apply, OK y aquí ya tenemos como una librería externa ahora sí vamos a nuestro fórmula de clientes y nuestro fórmula de clientes lo primero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos primero a construir el formulario entonces, si ustedes recuerdan el formulario de usuarios vamos a basarnos mucho en este en el formulario de usuarios lo primero que hicimos fue la definición de objetos es lo primero que vamos a hacer aquí en nuestro formulario de clientes vamos a hacer nuestra definición de objetos entonces vamos a agotar los objetos y vamos a irlos construyendo empecemos con todos los labels entonces empecemos vamos a decirle aquí Provate y aquí le decimos J-Label y vamos a crear nuestros objetos el primer label lo vamos a llamar LBLID siguiente voy a copiar este label porque realmente vamos a necesitar varios labels el otro label es LBL vamos a llamarlo tipo ID tipo identificación listo, tipo ID el siguiente se va a llamar LBL nombres LBL apellidos bueno, realmente yo creo que me conviene más pegarme los objetos de usuarios vamos a pegarnos aquí todo esto y enseguida aquí hay varios que son comunes vamos a pegarlo aquí definición de objetos vamos a pegar acá y luego vamos a cambiar entonces aquí sería lo primero sería LBLID cliente entonces aquí le decimos ID cliente el siguiente le decimos LBL aquí le vamos a decir tipo ID después sigue nombres, apellidos aquí ya lo tenemos después vamos a tener dirección y teléfono LBL dirección el otro lo vamos a llamar LBL teléfono aquí tenemos un mensaje ese dejémoslo pero entonces nos queda faltando ciudad, fecha de nacimiento y ingreso entonces antes de este vamos a pegar otros tres labels que nos hacen falta que son LBL ciudad LBL ya hicimos teléfono aquí a ver ciudad después de ciudad vamos a tener fecha de nacimiento y fecha de ingreso LBL fecha de nacimiento y el otro nos quedó faltando uno lo vamos a llamar LBL fecha de ingreso muy bien ahí lo tenemos por último sigue el LBL mensaje ahora siguen los test fields cuáles test fields tenemos LBL ID este ya no es usuario sino ID cliente después tenemos en test field tenemos el TXT nombres, apellidos estos permanecen después sigue el LBL test field a ver pero este ya no es un power field cambiémoslo esto viene siendo un test field el TXT dirección esto debería ir sin tilde porque no meternos líos después sigue otro test field llamado teléfono y el test field este se llama TXT teléfono muy bien ahora vámonos con los combos y realmente tenemos dos combos un combo 2 que se va a llamar tipo de identificación tenemos otro combo adicional que es el combo TXT CMB ciudad muy bien bueno ahora siguen dos elementos nuevos antes de los botones vamos a decirle private entonces llama un J JDI 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 chooser ve que ella nos aparece en la librería nueva entonces ve que nos importa la librería privada JDI chooser este lo vamos a llamar DCH DDI chooser este lo llamamos fecha de nacimiento y el otro lo llamamos fecha ingreso fecha de nacimiento del usuario después sigue los botones botón primero anterior siguiente último bueno por último sigue la tabla y el scroll de la tabla aquí sigue el formulario que ya tiene sus dimensiones muy bien después de haber definido los objetos después lo que nosotros hicimos bueno ahorita le vamos a colocar teníamos que colocar aquí esta parte también nos sirve y una vez vamos a definir el método vamos a definir aquí esto los atributos los métodos y el contador vamos a colocar aquí este copiemos también esta línea aquí hay que importar esta librería ahí está muy bien entonces tenemos atributos definimos mis datos definimos la tabla aquí ya no se va a llamar la variable de usuario actual sino que una vez definamos la variable de cliente actual aquí en perfiles aquí ya tenemos tipos ID y los tipos de identificación vamos a organizar aquí entonces aquí lo vamos a llamar cédula de ciudadanía el otro lo vamos a llamar tarjeta de identidad que más podemos tener como tipo de identificación vamos a llamar este otro vamos a llamarlo registro civil registro civil vamos a poner aquí otro llamado pasaporte y por último vamos a llamarla vamos a colocar aquí otro llamado cédula de de estrangería esos son van los tipos de identificación para que no nos quede la línea tan larga démosle un enter acá entonces ahí ya nos quedó bueno así como tenemos los tipos de edit también vamos a necesitar otro arreglo que tenga las ciudades de una vez vamos a definirla ciudades y ciudades vamos a colocar algunas ciudadesitas de mi amada Colombia voy a colocar aquí mi mi querida Medellín vamos a colocar aquí Bogotá creo que ya antes de la también sí o qué vamos a tener aquí la ciudad también de Cali vamos a tener aquí a Pasto y vamos a definir algunas ciudades colocar aquí a Barranquilla listo vamos a colocar aquí algunas otras vamos a colocar aquí a Barranquilla coloquemos a Cartagena coloquemos aquí a Popayán coloquemos aquí a Villa Vicencio coloquemos aquí a Quibdo coloquemos aquí a qué sé yo a Envigado diferentes ciudades simplemente ustedes colocan ahí algunas yo ya me cansé de poner ciudades entonces voy a llegar hasta ahí listo y esa variable es nueva ya sabemos que luego nos va a servir el método Mitatus listo seguimos aquí con Formulario Usuarios aquí tenía un comentario llamado Propiedades de Formulario vamos a ponérselo también que me sirve listo y por aquí dice creación de íconos toda esta línea me dice y después dice crear objetos del formulario y me lo voy a copiar también copiar todo esto todo esto también de propiedad de los objetos también me sirve ligamos la tabla de escalar adicionamos los objetos al formulario también pongamos todo esto y ubicación de los objetos en el formulario también pongamos todo esto hasta aquí luego ya si eso que sigue ya está vamos a pegar todo este montón de código bueno entonces vamos entonces aquí la creación de los íconos es la misma para todos y aquí empezamos a crear los objetos del formulario aquí no se llama LBL ID Usuario sino que se llama LBL ID Cliente y aquí le decimos ID Cliente le marcamos el asterisco por ser campo obligatorio TXT ID Cliente es un test FIAD vamos a definir que el código de cliente tenga 12 caracteres después sigue LBL vamos a colocarle aquí tipo de ID entonces aquí le vamos a colocar lo que dice tipo de identificación tipo de identificación muy bien con asterisco después sigue el combo voz de tipo ID y hacemos un combo voz de tipos ID después sigue el label de nombres y con su cuadro apellidos muy bien después sigue el LBL de clave pero este LBL de clave caramba aquí que dice yo eso tuqui tuqui usuarios clientes ese LBL de clave lo vamos a cambiar por dirección aquí le ponemos el texto dirección la dirección ya no es un campo obligatorio entonces le podemos quitar el asterisco después sigue TXT dirección decimos decimos que es igual al niño Pablo fiel digamos que la dirección puede ser de 50 caracteres después sigue LBL teléfono vamos a colocar teléfono no es un campo obligatorio según esto vamos a decirle que el TXT teléfono es un campo que puede tener hasta 20 caracteres y aquí ya sigue el mensaje entonces antes del mensaje sigue la ciudad le vamos a copiarnos aquí estas dos linecitas antes del mensaje le vamos a colocar LBL de ciudad vamos a decirle aquí que este campo se llama ciudad vamos a colocarle como obligatorio la ciudad aunque no está en la imagen obligatorio y aquí el combo de ciudad vamos a decirle que es un nuevo combo con las ciudades después sigue antes de eso vamos a colocar los campitos de fecha nacimiento entonces vamos a colocar aquí LBL fecha nacimiento es igual a un new label que se va a llamar fecha aquí le ponemos fecha nacimiento decimos que no es un campo obligatorio y aquí le decimos que el day chooser de fecha nacimiento es igual a new day chooser este no tiene parámetros ahí está similarmente hacemos el fecha ingreso caramba que le hice yo vamos a colocar aquí el fecha ingreso no perdón aquí lo embarré este sí estaba vale entonces ahorita sí saca fecha ingreso una cosa de más fecha ingreso le decimos aquí fecha ingreso le decimos que es igual al new day chooser fecha ingreso es igual al new day chooser y ahí ya siguen los campos obligatorios luego siguen todos los botones tal 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 muy bien propiedades aquí le estamos colocando al primero definimos la tabla ahora vamos a adicionar los elementos al formulario ahora vamos a adicionar los objetos al formulario entonces el primer objeto que vamos a adicionar se va a llamar lvlidcliente txtidcliente lvl llama tipo id con voz de tipo id después siguen los nombres y los apellidos después sigue lvldireccion txtdireccion lvl teléfono después sigue el txt teléfono después de estos dos sigue lvl ciudad después sigue el txt ciudad no txt no sino el cmb ciudad luego sigue el lvl fecha fecha nacimiento por último aquí le vamos a colocar el daychooser de fecha nacimiento después sigue el lvl fecha ingreso y el daychooser de fecha de ingreso el mensaje y los botones ahora vamos a darle reshave a los controles entonces lo primero que vamos a poner es que lvlid cliente después le ponemos txtid cliente lvl tipo id cmb tipo id lvl nombres apellidos ok entonces aquí vamos definiendo esto después de nombres y apellidos seguiría en esta misma línea el lvl dirección y el txt de dirección muy bien en la tercera línea después sigue la el teléfono de la ciudad lvl teléfono txt y txt teléfono aquí tenemos un problema de organización de esto después sería el lvl ciudad y el combo voz de ciudad ok que organizamos que organizamos las coordenadas después de ciudad ya irían otros dos de estos así dobles que serían el lvl fecha nacimiento y el day fecha nacimiento después serían el lvl fecha ingreso y el day chooser fecha ingreso muy bien vamos a organizar aquí y así organizamos las posiciones verticales que son las que se nos van a descuadrar luego sería para organizar el mensaje los botones y la tabla entonces vamos a empezar a organizar aquí esto empieza en la 20 20 más 25 da 45 45 más 25 da 70 70 más 25 da 95 95 más 25 viene siendo 120 esto debe venir en la 120 toditas ahora 120 más 25 da 145 esto debe venir en la 145 digo 25 porque son 20 por rindón más 5 que estamos dejando de margen ahora muy bien muy bien ahora que seguimos seguimos con 25 más 40 más 25 da 170 y ahora los botones serían 170 más 25 nos da 195 25 estos tornam la 195 nos quedó ok 195 ahora la tabla sería 195 más 50 nos daría 245 y vamos a probar a ver cómo nos queda nuestro formulario de clientes de esta manera le vamos a darle play al proyecto nuevamente vamos a ver ahí nos salieron los warning por los métodos deprecados especialmente por el root shape aquí le decimos archivo clientes y aquí lo tenemos bueno que observo yo aquí ya por ejemplo aquí para arreglar mira que aquí lo de las fechas ya nos aparecen estos son los de chooser se dan cuenta aquí queda muy chévere el manejo de las fechas ahí nos está cabiendo perfecto hay un problemita con este tipo de identificación si ustedes se dan cuenta está quedando como cortico en tamaño entonces vamos a mover este tipo de identificación está muy largo vamos a moverlo para que nos quede realmente más hacia la izquierda entonces vamos a organizar eso entonces aquí donde aparece el label de tipo identificación que ya me hizo aquí vamos a ver aquí cuando estamos poniendo aquí el tipo ID lo estamos diciendo que tipo ID empieza en la 130 entonces vamos a decirle que este este no perdón que el label de tipo ID empieza en la 300 no lo pongamos a empezar en la 300 sino que empecemos a empezar digamos en la 270 y el campo de tipo ID que empieza en la 400 no lo pongamos a empezar en la 400 pongámoslo a empezar en la 380 y los 20 que nos ganamos ahí pongámoslo más largo o sea que mide 120 vamos a cerrar acá y vamos a probar de nuevo a ver ese cambio como nos va vamos a ver Zulu 123 aceptar aquí le decimos archivo si le decimos aquí nos metemos aquí por clientes aquí nos quedó la ciudadana ya está más grandecito sin embargo le falta a veces está montando otro tantito entonces vamos a restarle otro poquito vamos a decirle que no empiece en la 270 sino que empiece en la 250 y que tome 120 ahora este digámosle que no empiecen a 380 sino que empiecen a 370 y esos 10 que nos ganamos ahí pongámos el más ancho acá y vamos a probar de nuevo tun 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 listo aquí le decimos Zulu 123 aceptar aquí le decimos archivo usuarios perdón es archivo clientes y ya nos quedó mucho mejor aquí tipo identificación entonces ya digamos aparece tarjeta identidad registro civil pasaporte y celular extranjería y creo yo que nos queda chévere dejarlo así entonces por el momento hemos terminado la parte GUI del formulario de clientes o sea la parte gráfica el próximo video ya le implementamos el funcionamiento implementamos la parte de datos y de pronto yo creo que nos toma otros dos videos en el siguiente video modificamos la parte de datos para clientes y en el tercero en el que sigue ya lo que hace es que unimos la parte de datos con este formulario GUI que fue lo primero que hicimos bueno eso es todo por el momento espero les haya gustado si te ha gustado no olvides darle manito arriba y si aún no lo has hecho suscríbete al canal hasta la próxima chao